El Ayuntamiento de Tarazón ha dado un paso adelante para la llegada de la empresa Cooper Standard. Esta mañana el Pleno en sesión extraordinaria ha aprobado la cesión gratuita al Gobierno de Aragón de parte de las naves de la desaparecida Delfi, donde tiene previsto instalarse la multinacional norteamericana, en concreto de la parcela 124, para su agrupación con la 122, propiedad al 50% del Instituto Aragones de Fomento y Gobierno de Aragón. Bueno, el Instituto Aragones de Fomento ha solicitado al Ayuntamiento la posibilidad de la cesión de la parcela 124, que es justo la que está adosada a las antiguas naves de Delfi. Bien, saben que las antiguas naves de Delfi eran copropiedad hace un tiempo, tanto del Instituto Aragones de Fomento como del propio Ayuntamiento, pero mediante una dación en pago se nos liberaba de las cargas que había en NMF Canadá a cambio de la cesión de 50%. Bien, una vez unificada esa propiedad y liberada las cargas de las naves de NMF Canadá, lo que se ha hecho es por parte del Instituto Aragones de Fomento, en un proceso de recuperación de esos elementos, de esas naves, solicitarnos que la parcela 124, que es la zona que estaba adosada, donde anteriormente estaba lugar la cafetería, vestuarios, esa zona se la cedamos al IAZ para que en un proyecto integral se entienda como un todo y de esa manera en el proyecto industrial que ellos están trabajando puedan hacer unificación de los diferentes elementos para, una vez recuperados, rehabilitados, puedan salir a libre concurrencia a los efectos de implantar alguna actividad productiva. Se unifica como tal porque el conjunto de las instalaciones eran necesarias en lo que es el replanteamiento de estructura industrial que está pensando el IAZ. Fue el pasado 20 de marzo cuando se presentó el nuevo proyecto empresarial del grupo americano Cooper Standard. El de Tarazona será su segundo centro productivo en Aragón, donde fabricará elementos de sellado para automóviles. La llegada de la empresa auxiliar de automoción, líder mundial en ventas de componentes de sellado para puertas y ventanas de coches, que ocupa el segundo puesto también en tubos de combustible y sistemas de frenado, va a suponer una inversión de 6,7 millones de euros durante los próximos cinco años y la creación de hasta 500 puestos de trabajo cuando el proyecto esté desarrollado en su totalidad.